Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a Zona Modular, si como yo estáis pensando en comprar un nuevo portátil que valga para todo, incluso para jugar, pero tampoco tenéis un presupuesto de miles de euros este puede ser vuestro vídeo, por lo que si seguís conmigo os cuento cuál ha sido mi elección Bueno chicos, pues este es el ordenador elegido, el Acer Nitro 5 AN515-51-51A1 ahora os cuento porque ha sido mi elegido, pero antes quiero que veáis el diseño y es que realmente es bastante bonito, los materiales plásticos están bien construidos y ajustan bien por la parte de arriba tiene una placa que recubre toda esta parte de metal con acabado cepillado por lo que aunque no sea un ordenador con calidad premium creo que está a la altura y era lo esperado el teclado nos muestra unas teclas retroiluminadas en color rojo y tienen una respuesta muy buena al menos para mi gusto creo que está bastante bien tanto como para jugar como para teclear también vemos resaltadas las teclas ASDW típicas en juegos de acción este detalle delata que este PC está claramente enfocado al público gamer técnicamente hablando, este PC dispone de un procesador de 4 núcleos Intel Core i5-7300HQ con una frecuencia máxima de 2.5 GHz y un turbo de 3.5 por lo que es un procesador más que suficiente para mover cualquier juego de la actualidad por supuesto también de cualquier aplicación que utilicemos gráficamente hablando tenemos disponible una NVIDIA GTX 1050 con 4 GB de memoria GDDR5 por lo que hoy en día no hay ningún juego que se nos resista disponemos de 8 GB de memoria RAM DDR4 y algo por lo que me he decidido también ha sido su disco duro o su disco más bien SSD de 128 GB en el que podemos introducir nuestro sistema operativo y alguna aplicación que necesitemos que arranque rápido aparte de este almacenamiento tenemos un disco duro, este si es duro de 1 TB en el que podemos almacenar todas las aplicaciones y juegos más pesados en cuanto a la pantalla disponemos de un monitor de 15,6 pulgadas con una resolución Full HD y un panel IPS por lo que vamos a tener unos colores realistas desde cualquier ángulo la conectividad es un punto importante y creo que también cumple en ese sentido disponemos de Wifi 802.11ac, Bluetooth 4.0, 2 USB 3.0 de los cuales uno es USB tipo C, 2 USB 2.0, puerto de red y un conector HDMI en cuanto a la autonomía en su página oficial pone que tiene una autonomía de 8,5 horas cosa que si es cierto es una auténtica pasada y que debemos comprobar por nosotros mismos otra cosa que me llama bastante la atención es que tiene un doble ventilador con su tecnología Acer Cool Boost por lo que podemos refrigerar mejor este PC y podemos controlar nosotros cuanto ruidoso queremos que sea podemos ver como punto negativo la ausencia del lector grabador de CD pero creo que hoy en día es algo completamente prescindible por lo que no me importa en absoluto además gracias a esto conseguimos menor peso, tan solo 2,7 kilos aparte si queréis comprarlo lo podemos comprar un externo USB en cualquier parte así que nada, todo esto está muy bien pero... ¿qué es lo que nos suele pasar cuando vemos este tipo de hornaduras? no tiene Windows instalado bueno, no pasa nada viene con una distribución de Linux pero que me parece a mi que casi nadie lo va a utilizar así que no os preocupéis porque en el siguiente vídeo os explico de una manera lo más sencilla posible cómo podéis conseguir e instalar una copia de Windows 10 original por poco precio eso sí, os adelanto que vais a necesitar un pincho USB y otro ordenador para poder hacerlo así que nada chicos, os dejo un par de enlaces en la descripción donde podéis comprar este ordenador portátil y os veo en el siguiente vídeo recordad suscribiros al canal si aún no lo estáis y pulsad sobre el botón del pulgar hacia arriba ya que este sencillo gesto siempre nos ayuda un saludo y hasta la próxima